en esta ocasión os traigo un proyecto precioso para decorar la cocina y para ello voy a utilizar una caja de fresas pero la voy a transformar totalmente y va a estar irreconocible para ello voy a desmontarla por completo le voy a quitar todas las grapas ya que lo que necesito es el material de la caja no la caja en sí para desmontarla he utilizado un desatornillador y un alicate primero he soltado un poco la grapa y después con el alicate he tirado de ella ya tengo todas las piezas desmontadas y ahora voy a comenzar con el montaje pero antes necesito utilizar una lija para quitar las rebabas que han quedado donde estaban puestas las grapas ya que esto no es una madera es un aglomerado y queda como unas virutas levantadas así que necesito dejarlo liso voy a utilizar piel sintética para decorar y comienzo por la parte de abajo de la caja o sea por la base voy a dejar por los contornos más o menos unos tres centímetros más de lo que es la propia dimensión de la base esta piel sintética la he comprado en una tienda de telas y no es nada cara he comprado 50 centímetros me han costado cuatro euros voy a darle una textura especial porque es demasiado lisa demasiado perfecta así que la pongo entre mis manos y le hago un montón de arrugas para que queden marcas y ahora poder darle otro aspecto totalmente diferente a la polipiel voy a utilizar pintura multi superficies para que no se vaya es una pintura especial que agarra sobre cualquier superficie le he puesto un poquito de agua a la pintura y voy a darle con un pincel bastante grande sobre la superficie y antes de que se seque con un papel de cocina voy a ir retirando el exceso sólo quiero que queden marcadas las marcas que he hecho al arrugar la polipiel después de que se seque la primera capa pongo una segunda capa así mal puesta un poco de agua y comienzo a dar como golpecitos en toda la superficie para que quede como estáis viendo como una textura como manchada si vemos como era antes y como es ahora veis la diferencia queda mucho más interesante ahora y ahora voy a utilizar cola de carpintero para dar una capa bastante generosa en la base de la caja y la voy a pegar sobre la polipiel estas cajas no tienen las esquinas rectas así que os recomiendo que este corte lo hagáis una vez hemos pegado la polipiel y ahora que lo tengo pegado tengo que pegar los contornos para ello voy a volver a utilizar cola blanca de carpintero y voy a poner bastante cantidad justo en el filito que toca la base con la polipiel y un poquito como un centímetro o centímetro y medio dentro de la base voy a pegar la polipiel sobre la parte trasera esto que estáis viendo ahora en imagen va a ser la parte trasera de la pieza que estoy realizando vamos a tener que tener un poco de paciencia porque la polipiel es un poco rebelde y le cuesta un poco mantenerse así que vamos a ir pegando la poco a poco recomiendo que dejéis secar un poquito la cola para que sea más fácil la adherencia una vez he pegado los cuatro contornos ahora pego las cuatro esquinas poniendo bastante cantidad de cola lo pongo y si hace falta vamos a utilizar un poquito de cinta de carrocero porque ahora tenemos aquí como varios pliegues de la polipiel y le cuesta sujetarse así que utilizaremos un poquito de cinta adhesiva para que se sujete y una vez está pegado retiramos la cinta adhesiva y hecho otro trozo justo a la medida bueno tiene como medio centímetro menos para decorar la parte trasera ahora voy a coger estos dos trozos que son los trozos más largos laterales de la caja y voy a pegar uno con otro esto también lo voy a forrar de la misma forma que he hecho el otro trozo pongo cola blanca en la madera y vuelvo a hacer el mismo trabajo ahora qué pasa que la polipiel es el trozo que estoy utilizando es mucho más pequeño y todavía está más rebelde así que vamos a tener que poner sí o sí cinta de carrocero hasta que se quede en su lugar en este trozo los lados los pequeños son más complicados de pegar tenemos demasiada piel ahí para bueno polipiel piel sintética para que la doblez quede bien así que tenemos que cortar un trozo como habéis visto y ahora sí lo doblo de esta manera introduzco hacia adentro y ahora al doblarlo no tengo tanta cantidad de material y me es mucho más sencillo y vuelvo a hacer lo mismo que he hecho pongo cinta de carrocero y espero hasta que se seque por completo también he recortado otro trozo para la trasera y queda así perfecto nunca diría a nadie que esto era una caja de fresas estas esquinitas las pinto en color vainilla y de momento voy a pegar la trasera con la parte de abajo la pieza grande es la que vamos a tener delante de nosotros y la pieza más pequeña es la que va a estar en la base estas esquinitas me van a ayudar a que este montaje quede perfectamente unido para ello estoy utilizando cola block no cola blanca porque es mucho más resistente es una cola de acetato de vinilo y es súper fuerte y voy a ponerla de esta manera el hecho de que sujete la bajera con la trasera va a hacer que la pieza sea más resistente y aguante perfectamente voy a esperar a que se seque por completo para seguir trabajando y mirar qué lámina más bonita que os regalo que vais a tener disponible en mi web da igual que lo descargues desde un teléfono una tablet un ordenador lo vais a poder tener de cualquiera de las maneras sólo tenéis que descargarlo desde la web y después mandarlo por un correo electrónico a una imprenta o copistería para que os lo impriman voy a recortar un trozo de cartón gris o cartón contra colado o cualquier cartón que tengáis fuerte y voy a utilizar la parte superior de una de las láminas antes de pegar el papel sobre el cartón voy a cortar las cuatro esquinas y las voy a redondear y para que las cuatro esquinas salgan iguales voy a utilizar la regla y coger dos centímetros por cada lado y ahora con la tijera corto el cartón y quedan las cuatro esquinas iguales la parte trasera del cartón la voy a forrar con polipiel y la parte delantera es para poner el papel para pegar el papel voy a utilizar cola de decoupage no cola blanca porque es más ligera y nos evitamos que queden grumos una vez he pegado el papel lo que hago es pasarle un trapo limpio sobre la superficie para que quede bien planito sin burbujas sin arrugas y ahora sí corto las esquinas a medida de lo que antes había hecho hay que embellecer y tapar el contorno del cartón y para ello voy a utilizar esta lana que es como muy fina es como un hilo grueso y voy a pegarla en todo el filo con un poquito de cola blanca le va a dar un acabado precioso tenemos que utilizar un color por supuesto que combine perfectamente con lo que estamos haciendo y fijaros que bien queda de momento voy a reservar las dos piezas el papel ya trae este otro trozo en la parte de abajo y voy a utilizar este trocito donde están las flores para decorar esas pequeñas esquinas le quito el contorno blanco y ahora fijaros lo que voy a hacer antes de nada tomar la medida exacta y perfecta de esa pequeña esquina para ello coloco el papel le voy dando dobleces justo donde están las propias esquinas de la madera para sacar la medida perfecta esto es una hoja de 80 gramos de grosor vais a la copistería y lo imprimir en un folio normal y tenéis que ir a la copistería porque si no al dar cola blanca sobre el papel los colores se alteran y se ponen verdosos y también cuando pasa el tiempo y por ejemplo le da el sol al papel los colores desaparecen así que tenéis que ir a copistería eso es muy importante una vez he marcado todas esas dobleces con la tijera voy cortando y fijaros ahora atentas a este pequeño y gran importante detalle este trozo el que está en la parte de arriba necesito este justo ahí donde estoy tocando necesito que tenga una pequeña pestañita que vaya hacia la parte de la derecha de vuestras imágenes como estáis viendo ahora entonces una vez he hecho esa marca voy a cortar dejando justo hay una pequeña pestaña para que para que no se vea la madera porque el papel que estará a la derecha montará sobre esa pequeña pestaña y así quedará perfecto fijaros ahí está esa pequeña pestaña que os decía y al pegar el papel de esta forma no vamos a ver la madera por ningún sitio y encaja perfectamente con la esquina de la derecha ahora para hacerla de la izquierda el papel tiene la flor en un lado que no es el que yo quiero así que voy a hacerlo en dos cortes primero voy a sacar este trozo he tomado la medida del lado que va hacia adentro y voy a hacer también la pestaña en la parte superior y en esta ocasión también en el lateral izquierdo porque en el otro lado voy a poner otro trozo de papel ahora lo vais a ver enseguida que es súper fácil coloco el papel tengo en la parte de arriba la pestaña que baja hacia abajo y en el lateral otra pequeña pestaña de esta forma voy a forrar esa esquina y va a quedar perfecto corto esa pequeña pestañita de arriba y ahora con el otro trocito de papel que me ha quedado voy a forrar el lateral izquierdo y así el papel va a montar uno sobre otro y no vamos a ver la madera por ningún sitio va a quedar perfecto como vais a ver ahora mismo al colocar el papel ahora coloco sobre esas pestañas el otro trozo y fijaros queda perfecto una vez tengo los trozos de papel cortados pongo cola de decoupage en la madera y ya puedo pegar los papeles una vez los tengo pegados es importante en este trabajo proteger el papel porque esto va a ser un trabajo que vamos a tener en la cocina y si queremos limpiarlo tiene que tener una protección o sea que después de haber pegado el papel vamos a dar tanto en las esquinas como en la pieza que he hecho antes que va a ir en la parte superior con la blanca en toda la superficie del papel ya tengo todo el papel protegido con una capa de cola por cierto la cola tiene que ser mate para que no nos dé brillo esta pieza va a ir aquí arriba y voy a poner estas botellitas que he comprado en un bazar que por cierto me han salido muy bien de precio y antes de pegar la pieza voy a tomar la medida del espacio que ocupan las botellas para que esto quede perfecto más o menos es la mitad de la pieza de la parte superior y ahora las botellas aunque monten un poquito sobre el panel superior quedan perfectamente como os he dicho estas botellas las he comprado en un bazar mirar me han costado 0.95 y este es el segundo papel o la segunda lámina que vais a poder descargar en la web lo voy a recortar con mucha paciencia justo por el contorno respetando ese pequeño filito marrón que he dejado porque queda perfecto el conjunto con el papel que va arriba y lo voy a pegar sobre las botellas utilizando de nuevo cola de cupáis le pongo cola en la parte de atrás porque esto es diferente a si estuviéramos utilizando papel de arroz que es muy fino y la cola traspasa el papel de arroz en esta ocasión como es un folio tenemos que poner la cola en la parte de atrás del papel pegarlo muy bien pasar un trapito limpio para que no nos quede ninguna marca burbuja arruga ni nada y una vez hemos hecho eso le daremos una capa de cola blanca sobre la superficie y estas esquinitas que quedan con pequeñas flores he decidido utilizarlas para la parte superior de los tapones de corcho porque me parece que quedan preciosos le pongo un poquito de cola en el corcho recortó el exceso de papel y quedan súper bonitos estos tapones a juego con todo el trabajo que estoy haciendo la verdad es que este pequeño detalle se me ocurrió en el último momento y es que me encanta queda súper coqueto le da un toque muy muy especial ya tengo la base hecha las tres botellas y le voy a dar un toquecito más a las botellas utilizando un poquito de una cinta que tengo que es parecido a una paja pero es sintética le doy cuatro vueltas le hago un par de nudos y dejo esos trocitos así que se vean como rústicos y le queda súper bien me encanta a que es precioso he pensado que para que las botellas no se caigan le voy a poner una pequeña maderita pintada en color vainilla pegada en la parte delantera y me sobra este trozo de papel no lo voy a desperdiciar así que he cogido esta botella que es de colutorio dental le corto la parte superior la pinto en color vainilla que por cierto para pintarla en lugar de utilizar un pincel he utilizado una esponja de maquillaje porque así no quedan las marcas del pincel y queda mucho mejor cuando está seca pego el papel en la parte superior y voy a utilizar esto que es una cosa que traen las cajas de frutas cuando por ejemplo vienen mangos o una fruta delicada la traen en la parte de dentro y es perfecta para el conjunto que estoy haciendo lo pego en la parte superior y estos son hojas que he dejado secar que he cortado de mi propio jardín y fijaros qué conjunto tan precioso que he hecho para decorar la cocina no me digáis que esto es bueno es que es una belleza es de ensueño me encanta a partir de una simple caja de fruta que va a ir a la basura he hecho este montaje tan precioso además he pintado dos láminas súper bonitas que vais a poder descargar gratis en mi web o sea que creéis que me lo merezco si no me podéis regalar un like verdad claro que sí y seguro que os vais a suscribir al canal para no perderos ninguna de mis ideas como siempre os digo sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial